Desde hace varios años, el yo-yo se ha ido imponiendo en diferentes países como un deporte. En Colombia, un grupo de más de 300 personas suma ya 5 años impulsando este juego tradicional en varias de las ciudades más importantes del país. Esta es la historia del yo-yo extremo. Los domingos en el Parque El Virrey, desde las 9 de la mañana, Horacio Muñoz, seguido de su esposa, su hijo y varios de los amigos que el yo-yo le ha dado, se reúnen a aprender nuevos trucos. Es muy importante, ya es una extensión de mi cuerpo, pues lo porto siempre. ¿Por qué? Porque yo con él me entretengo, si hago una cola, si estoy esperando el bus, juego con él un rato, o sea, es algo que me distrae. En 2011, Horacio fundó Extreme Yo-Yo, el equipo con el que no solo espera que en Colombia esto se formalice como deporte, sino también con el que fomenta la práctica y la disciplina del mismo. El yo-yo es muy diferente al yo-yo que veíamos hace unos años, que eran aproximadamente unas 12 figuras, que eran las figuras básicas. Con este tipo de yo-yo, los nuevos yo-yos que están saliendo, se pueden hacer cualquier cantidad de figuras, ya depende de la imaginación de cada jugador. Por el momento, dentro de los planes de Extreme Yo-Yo, Horacio está buscando aliados, personas que quieran ser parte de este mundo para organizar el primer torneo internacional de yo-yo en Brasil.